Desde hace varios meses, YouTube recomienda videos sumamente fuera de tono, muy fuertes, e incluso, que si nos ponemos estrictos, no deberían estar en la plataforma. El caso del video de hoy es así, pero más que nada, se trata de una historia sumamente triste. Gracias a mi página de Facebook, fui informado de un video que, desde un inicio, tiene una premisa shockeante. Una grabación de una chica de Japón, que se quitó la vida en vivo, y que el video en cuestión, se encuentra en YouTube, sin ningún problema. Al abrirlo, grande fue mi sorpresa al saber, que se trata de un material, nada reciente, que de hecho, lleva más de un año y medio subido aquí, que ha acumulado un número de visitas considerable, y que lo único que se le ha hecho, es ponerle una advertencia, de ser contenido para mayores de edad. El video en cuestión, no muestra mucho, es esta chica japonesa, hablándole a la cámara, algo que por el momento, no explicaré. Y al final del video, solo pone su teléfono celular en el piso, ella se sienta tan bien, y pocos segundos después, este termina. No hay más. El video fue subido el 4 de julio de 2018, pertenece a un canal llamado OvaGyoso, que presumiblemente, solo es un usuario común y corriente, que sube grabaciones sin ninguna pretensión. Como es de esperarse, el único video con tantas visitas, es este. Por lo cual, he de asumir que YouTube, lo comenzó a recomendar aleatoriamente. Tiene los comentarios desactivados, así que he de asumir, que el propietario de la cuenta los quitó, para no ser acusado por ello. Pero ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? El título del video, sería algo así como, Testamento de suicidio de la colegiala de Nara. Aclaro que esta es una traducción, no del todo fiable. La descripción, es técnicamente una transcripción, de todas las palabras dichas por la chica. No obstante, me ha sido difícil sacar información de aquí, tanto porque la traducción que se puede hacer, no tiene mucho sentido, como porque no da mucho contexto. Comencé a investigar de donde se originó este video, pues obviamente, el canal de OvaGyoso, solo lo resubió. Y pronto, pude encontrar información en tabloides de noticias japoneses. Pero pasa algo curioso, y es que ciertamente existe información al respecto. Pero esta, se contradice con lo que puedes encontrar en una página y en otra. Y esto se debe, a que, al menos, hasta donde revisé, no hay un consenso sobre la identidad real de la joven, y sobre las causas, que la llevaron a tan terrible decisión. La única información verdaderamente confirmada, es la siguiente. Se trataba de una chica de secundaria. Su edad debió rondar entre los 13 y 15 años. Los hechos, ocurrieron en la estación Kintetsu Koryama, en la ciudad de Yamatokori, en la prefectura de Nara. El video en cuestión, es un fragmento de una transmisión que hizo a través de Tweetcasting, un servicio de live stream, muy utilizado en Japón, similar al de Periscope, que usamos de este lado del mundo. El contexto completo del video, es el siguiente. Debido a la confusión con respecto a su identidad, la cual aclararé más adelante, la chica en cuestión, ha sido llamada Cass. Al menos por los internautas interesados en su caso. Todo ocurrió el primero de julio de 2018, horas antes de este momento. Cass, debió tener una discusión con su novio. En un inicio, se creyó que de hecho, el chico había perecido antes, pero luego esto se desmintió. Algunas de las frases que Cass menciona en el video, son más o menos las siguientes. Hay otras frases, pero estas son las que he podido traducir correctamente. Como dije hace unos momentos, al final de este video, ella acomoda su celular y se sienta en el piso. En realidad, se puede ver que está sentada al borde del andén y al fondo, se puede escuchar el tren aproximándose. Todo se corta. Y no sabemos más. Podemos deducir que Cass estaba sumamente deprimida y el simple hecho de que peleara con su novio no parece ser razón suficiente para todo esto. He ahí lo más trágico del asunto. Cass estaba embarazada. He de insistir, hay discrepancias sobre la identidad de Cass. Algunos mencionaban que se llamaba Ryuta. Otros, que su nombre era Nakaiki Akachan y que era propietaria de una cuenta de Twitter llamada Amaebodo, de la cual no pude encontrar nada. Cuando esta noticia se dio a conocer, días después, comenzaron a circular capturas de pantalla, de lo que parece ser una conversación de una amiga reclamándole al novio por el asunto. Pero se llegó a mencionar que éstas no tenían nada que ver y que probablemente eran falsas, o bien que se estaba acusando injustamente a quienes estaban compartiendo la información de ser el exnovio de ella. Realmente pude encontrar muchísimos tweets que parecen abordar el asunto, pero para no cometer un error, he preferido solo extraer la información que concuerda. El escenario como tal, sería entonces el siguiente. Cass, en realidad tendría 16 años. Siempre tuvo problemas emocionales. En cierto momento, ella se hizo de un novio. Este la embarazó. Cuando Cass se lo hizo saber, él le dijo que lo abortara. Probablemente le dio una píldora para forzarse el aborto. De esto, ella parece hacer mención en el video. Cass se negó a abortar. Su novio la abandonó. Ella meditó todo lo que significaba ser madre soltera a tan temprana edad. Y para esto, recordemos un poco cómo es la cultura japonesa en ese aspecto. Y con todo eso en mente, decidió acabar con su vida, transmitiéndolo en vivo. Cass, al igual que muchos adolescentes en Japón, se sintió desalentada por una situación que claramente no le favorecía. Y desafortunadamente, ya no está en este mundo. Sus últimos momentos, de alguna forma llegaron a YouTube. Y ahora, conocemos su historia. Si quieres ver el video como tal, en la descripción, te dejaré el link. Agradezco a Karime Ceniceros por hacerme saber de este video. Espero que esto te haya gustado. Nos veremos en el siguiente, para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.